¡Suscríbete al canal! 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 Que es el correr, 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 correr y evitar a nuestros amigos perritos. Corren siempre en zig-zag. Si se puede, es posible, es posible correr en zig-zag. Llegamos a la puerta y nos ahorramos esas balas. ¿Qué es lo que sigue? Esta parte que está bastante cabrona. ¿Qué es? Creo que esto va a ser nuestro dolor de cabeza. Vamos a abrir nuestros componentes eléctricos. Tenemos uno. Tenemos dos. Así que bueno, vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos. Listo. Vámonos a tomar lo que nos corresponde, que es la tarjeta del parking. Vamos a tomar este maravilloso Sprite y vamos a agarrar esto. Ahora, no nos compliquemos. Vamos a abrir esto por acá. Vamos a dejar que se acerquen los zombies lo más posible para despejar esa área. Listo. Y por acá nos va a salir el buenazo de Mr. X. Bye. Los zombies se replegaron. Se jodieron y nos vamos. Es lo que les decía, la importancia de las granadas. Y bueno, viene la cinemática. Ya no nos salen los perritos. Nos ahorramos las balas. Nos vamos con Aida. Y bueno, esta parte es la que viene, digamos... Tranquila, si le quieren llamar así. Por ahí hay una plantilla. Hay que agarrarla. No hay que dejar nada de... Nos pueda servir más adelante. Como ya se dieron cuenta, la cagué en varias partes. Porque, hijo, no puedo decir de otra forma, pero sí la super cagué. Entonces, pues bueno, hay que... Hay que evitar esas cagadas, llamémosle de esta forma. Y pues ahorita vamos a ir a la tienda de armas. Rápido, 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 rápido. Dios, qué buena se ve la pinche Aida. A ver, vamos a ver cuánto llevamos. Llevamos una hora con seis minutos, ¿no? Creo que sea mal tiempo. Vamos a combinarla con esta escopetilla. Vamos a agarrar estas balas. Bien recibidas siempre. Y me parece que eso es todo lo que encontramos por aquí. Ahora vamos a una parte que es... Requeridamente, llamémosle por estrés mental, puede llegar a ser complicada. Y esa es el área del cocodrilo. Así que vamos a ir a una parte que puede ser, pues... Rompehuevos, si lo quieren llamar para... Para algunos. Y bueno, aquí realmente no vamos a encontrar mucho. No vamos a encontrar realmente mucho, les puedo ser honestos. Vamos a irnos al área del cocodrilo. Ahora, les comento, para esa área va a ser bien importante que tengan en mente... ¿Cuál va a ser la mecánica del escape? Que es izquierda, derecha, izquierda. ¿Sale? Todo es un... Todo es igual. No cambia. No cambia para absolutamente nada. Acá no vamos a abrir el cajón. Me parece por acá... Puede haber algo... Y no, no hay nada. Pues bueno, avancemos, avancemos, avancemos. Y bueno... Vamos a ir ya a la parte del amado cocodrilo. Nos está diciendo putos en... Un poco, muchas palabras. Así que bueno, vamos a... Recuerden, izquierda, derecha, izquierda. Péguense a la izquierda, péguense a la izquierda, péguense a la izquierda. Izquierda. Derecha. Y izquierda. Eso es todo. A partir de aquí ya no se compliquen para absolutamente nada. Pueden irse recto, no pasa nada. Leon brinca. Y es hora de hacer cagada a este perro cocodrilo. Por aquí hay una granada, vamos a agarrarla. Ya saben, estas granadas nos salvan el culo. Y vamos a esperar a que nos aviente la escalera. Y que nada más falta que venga la buena Saraida a ayudarnos. Leon, arriba aquí. ¿Qué diablos fue? Solo salga aquí. Bueno. Ya a partir de ahorita no tarda que falte el segmento de Aidan. Ay, qué gay. Ahora viene una parte que igual va a ser, llamémosle, problemática ya que viene el segmento de Aidan. Recuerden que no guardamos desde la batalla con William Birkin. Así que, pues, estamos jugándonos el todo por el todo. El siguiente punto de guardado es con... Después de que tengamos las tres piezas de... Los tres usibles de ajedrez. Entonces, bueno, vamos a apurarnos. Llevamos buen tiempo. Hay que meterle prisa a esto. Hay que meterle mucha, mucha prisa. Y bueno, obviamente aquí no vamos a guardar nada. Y vámonos. Listo. Vamos a aventarnos esto. Y este. Vámonos corriendo. Y nos toca... Este. Ahora, una vez que reventemos este, antes de bajar, vamos a activar este que activa la puerta. Por acá abajo nos vamos a encontrar un zombie. Entonces vamos a evitar que nos dé problemas. Vámonos corriendo. Y ahora viene una parte importante. Tenemos que jodernos por aquí un zombie. Justo este zombie que nos va a aparecer que es un zombie gordo. Hay que reventarle las patas para que no nos sea un problema más adelante. Dios mío. Dios mío, tiene demasiada manteca este tipo. Así que bueno, vamos a activar ahora lo que es el fucking generador para poder acceder. Ahora que ese zombie cayó. Así que hay que apurarnos. Por si acaso dicen por ahí. Vamos. Vámonos, 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 y el zombie que nos trató de joder, debe estar mostrándose, este lo dejamos medio inválido, y listo. Bueno, ya realmente pasamos a la parte más difícil, ahora hay que irnos nada más por acá, nos va a aparecer el querido Mr. X, viene jodiéndonos la existencia, así que hay que apurarnos, ¡plop! Joder, vamos a entrar corriendo, ¡plop! Y vamos a activar esta mierda, ¡apuroteira! Gracias, y adiós, a partir de aquí ya realmente viene una situación de estrés mediana, después de esto, bueno, puta madre, casi nos cagamos en la leche, y hay que ir por una tarjeta que nos va a servir para entrar a las instalaciones de NES, así que es de suma importancia, vamos a activar esto, vamos a activar esto, vamos a tomar la tarjetita, y bueno, vamos a esperar que esta loca nos quiera joder, vamos a activar este volando, ¡flop! Y vamos a activar esta, ¡flop! Vamos a activar este, ¡flop! Vamos a activar esta, ¡lalalalalalalala! Rápido, 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 y por aquí está el siguiente. ¡Feliz! 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 Bueno, pues esto es básicamente lo del segmento de Ada, y ahora vamos a la parte que realmente nos va a costar un poco más de trabajo, que es la parte del acantariado con Lilian. Así que bueno, ¡vámonos a apurar! ¡Vámonos a apurar! ¡Arre con la que barre! Vamos a irnos por este lado. ¡Feliz! Hemos regresado con Leon, tenemos nuestras shits. Tenemos nuestras buenas balas. Así que nada más, hay que brincar e irnos por este lado. ¡Feliz! 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 Ah, pfff, shit. What the hell? Cable car, interesting. Where'd she go? I'm coming, Ada. Where'd she go? 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 Oh my god, this is getting worse. Where'd she go? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Gracias.